pues ya tenemos ahí a Diana Manso a nuestra queridísima Diana Manso que sabemos que tiene prisa y nos hizo favor de aguantarnos muchísimas muchísimas gracias Diana buenos días Ernesto ¿Cómo estás? Buenos días a ti Alberto en esta mañana no una disculpa la verdad es que estamos trabajando y me está esperando pero bueno quería también este pasar esta oportunidad ¿No? De compartirles esta noticia desagradable porque si es importante que se sepa ¿No? Que se sepa que imagínense una niña desplazada mixteca de tres años de edad de nombre Benita Hernández Bautista pues falleció el pasado domingo veintisiete de marzo esto es a causa de desnutrición ¿No? Por la falta de medicamentos alimentos y también la falta de médicos de atención médica esto nos lo denunció el centro de derechos humanos y asesoría a pueblos indígenas sedapi y bueno de acuerdo con Maurilio Santiago Reyes quien es defensor y director de este colectivo la menor murió en el hospital rural IMSS Bienestar Etlagiaco ubicado a tres horas de distancia de de donde ella se encuentra ¿No? Donde ella se encuentra donde se encontraba desplazada porque en la zona donde se encuentran los refugiados que es la iglesia principal no hay médicos ni alimentos él refirió que esta menor perdió la vida por la pobreza y la imaginación y pues cuántas muertes más se pregunta Maurilio ¿No? Ante esta falta de atención de las autoridades y bueno vamos a hacer un poco de recordatorio ¿No? Donde un recuento esta esta niña junto con otras trescientas familias incluida la suya desde el mes de octubre del dos mil veintiuno ella es originaria de Guerrero Grande perteneciente a la comunidad de Tatlauca Oaxaca pues vive en un desplazamiento forzado por la violencia y la defensa del bosque ¿No? Que ocasionó la quema de cien viviendas pues esta niña junto con sus familias estaban viviendo prácticamente en un atrio de la iglesia debajo de lona debajo de un espacio indigno ¿No? Para una menor y para pues todas esas familias que están esperando que se les que haya algún programa un no sé qué que pudiera ser el gobierno tanto del estado como federal porque pues han transcurrido cinco meses y bueno pues esas familias siguen ahí y el caso de esta menor pues nos debe indignar a todos ¿No? Porque finalmente esta niña es la menos culpable de estos conflictos de violencia y de defensa de un bosque y bueno y te los digo porque yo ya recorrí el lugar ya fui a la zona y bueno y precisamente pues esta gente no tiene alimentos vive en extrema pobreza y realmente pues para ellas se organizan entre todas las mujeres entre hombres para obtener algunos granos y hacer sus tortillas pero prácticamente no es una alimentación digna ¿No? De una menor que debe tener una menor y bueno desafortunadamente pues pierde la vida esta jo esta niña y lo más triste también es que en esta zona a causa de esto pues también hay desapariciones ¿No? Está el caso de la defensora Irma Galindo pero también otras personas más como Miguel Bautista Bendaño, Donato Bautista, Marco Quirós, Mayolo Quirós y además cabe mencionar que en el mes de febrero, 8 y 9 de febrero, un grupo de funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también de la Secretaría de Gobernación, del INPI, de la Fiscalía de Oaxaca, de la Defensoría, fueron a este lugar. O sea acudieron, ya vieron lo que está pasando, pudieron haber prevenido ¿No? O sea ellos observaron que había niños ahí ¿No? Entonces este pero pues no, no hubo, no hubo ningún tipo de apoyo, además de que también la ONU, perdón la este la Comisión Interamericana también ya hizo un llamado ¿No? Para que estas familias se atienda a este desplazamiento forzado que viven estas familias, pero hasta la fecha pues no, ¿No? Estas 300 familias viven, siguen en este lugar que se llama Guerrero Grande y también están en Tlaxiaco y otro grupo más de desplazados también está en lo que es el Palacio Municipal Atatlauca. Entonces esto de este desplazamiento de estas familias mixtecas pues ha cobrado en estos momentos pues la vida de esta niña ¿No? De esta niña que por pues la no hay un hospital cercano ¿No? A donde ellas están, no reciben una alimentación adecuada y pues hoy ocurrió esto y quizá después van a ocurrir otros más ¿No? O no sé qué, eso es el llamado que esta, que estas personas, que estos afectados dicen y también este colectivo ¿No? De darle atención principalmente a estas familias desplazadas ¿No? Y ya habíamos mencionado la otra vez de que Oaxaca es uno de los estados donde hay más desplazamiento forzado ¿No? De del país. Diana, el diagnóstico de de esta niña que que murió pues la causa, esta es nutrición como una causa importante y supongo que tendría alguna comodidad también por la misma condición de parte de estos alimentos y además es un caso pero puede haber más ¿Hay más niños en esta condición? Sí, son alrededor de pues ella primero empezó con diarrea ¿No? O sea diarrea por luego hay falta de alimentos ¿No? Hay alimentos que ellos por ejemplo verduras, frutas, no lo hay, no ellas comen lo que comen los adultos, comen lo que se les ve en el momento y cuando hay cuando no hay pues no ¿Verdad? Este y obviamente hay más niños son alrededor de, si mentirte, cien niños ¿No? Que están así entonces este o que sus papás tienen que buscar, tienen que de alguna forma este pues salir ¿No? Muchos muchos, muchos se quedan con la mamá, lo que los papás se organizan para ir al campo y recolectar, pero muchas de estas familias o casi todas, sus casas se quemaron, o sea, están sin vivienda ¿No? Entonces vienen también hacinados, o sea, las mujeres se organizan para hacer la comida, para hacer el desayuno, pero no es suficiente, o sea, y lo que nos decía Maurilio Santiago era de que les habían dado una despensa, eso fue en octubre, o sea, la despensa, pues ¿Cuánto dura? ¿No? Quizá una semana, quizá quince días, no sé, pero creo que este hecho, esta muerte de la niña no es solo nombrar a Benita, ¿No? No es solo nombrar a Benita, sino es decir que qué es lo que está pasando con esta violación a los derechos humanos y a la salud, ¿No? De niñas, de personas desplazadas, y de lo que pueda pasar también, ¿No? Porque pues estos menores pues siguen también, no están tomando clases, por ejemplo, hay niños que tomaban clases, y allí en ese en ese lugar había como una especie de un ciber, donde los chicos, los chicos que estudiaban la universidad, o los que estudiaban la prepa a distancia, iban a tomar clases, se quemó ese ciber, no tienen el acceso, no están tomando clases, ¿No? Y eso le digo porque nosotros entrevistamos al dueño del ciber, y estaba todo calcinado, pues ¿No? Todas las tiendas estaban calcinadas, entonces, esto es como una situación preocupante, porque pues, hoy perdió la vida Benita, pero ¿Quién es más? Pues ¿No? ¿Qué va a pasar a partir de todo esto? Hay el presidente López Obrador en la mañanera, cuestionado sobre cuestiones que pasan en distintos lugares, en las distintas geografías de Oaxaca, pues señala que él está cercano y colaborando cercanamente con el gobernador Alejandro Murat. Una cosa es eso, y otra cosa es lo que vamos, cuando hacemos trabajo periodístico, y vamos identificando lo que está pasando en campo, y este abandono tremendo que hay a distintos sectores de poblaciones particularmente indígenas, y particularmente desplazados, y desplazadas. ¿Qué respuesta hay por parte del gobierno de Alejandro Murat, frente a estos hechos tan lamentables, que generan, no sabe uno si tristeza, o indignación, o ambas hay una mezcla, una metástasis que luego hay entre este tipo que se sienten y se perciben por parte de los pobladores? ¿Cuál es tu, cuál es la respuesta que ha habido del gobernador Diana Manso? Pues mira, ellos acudieron, ¿no? El día ocho y nueve ya fueron al hogar, ya fue la fiscalía, ya tomó las declaraciones, ellos conocen el caso, o sea, no podemos decir que también no se hayan asomado, no han ido, ellos han ido, porque el día que fuimos nosotros, pues vimos que ahí estaba la fiscalía recogiendo todo lo que había pasado, las pruebas, ha ido de la Defensoría de los Derechos Humanos, y estuvieron el ocho y nueve, entonces, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, o sea, no hay como una, un programa, por ejemplo, ¿no? De reubicación, un programa de, ¿sabes qué? Pues aquí van a estar y les vamos a dar alimentos, educación, o sea, no existe eso, o sea, sí saben del caso, han ido, como dice el presidente obrador, les está dando la atención, ya los escucharon, pero precisamente ya realizaron un censo de personas y afectaciones, pero no hay más que eso, ¿no? O sea, no podemos decir también de que no se han ido a asomar, claro, pero la gente ahorita lo que requiere es alimentación, salud, educación, y una vivienda digna, ¿no? Pues sí, y no sé si hay alguna perspectiva de alguna mejoría, alguna tensión en corto plazo, desgraciadamente a veces cuando ocurren este tipo de tragedias, se mueven las autoridades, entonces ahí hay como bien, como me preguntaba Ernesto, si hay algo que pudiera aliviar la situación de estas personas. Pues ellos han recogido, han habido colectas, ¿no? La gente, la ciudadanía ha hecho sus colectas, les van a dejar, hay un albergue que está en Tlaxiaco, que es un albergue del INPI, entonces a través de Sedapi se están haciendo colectas, la gente les va a dejar ropa, ellos mismos también están elaborando sus trajes, este, típicos para poder venderlos, elaboran sus servilletas, gente voluntaria va y les da clases a los niños, entonces se está moviendo, pero creo que pues hace falta más, ¿no? Hace falta más porque no es una familia, son 300 familias las que están desplazadas, ¿no? Y no tienen casa, ¿no? Lo que dicen es de que, pues al menos un techo, donde estar, no lo tienen, pues están todas calcinadas, en su mayoría. Pues sí, y es, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, y esa es precisamente parte de la idea de este tipo de trabajos periodísticos que hace Diana Manso en Istmo Press y que nos está presentando y que le está presentando a usted, es tratar de colocarle, acercarlo de alguna manera, acercarle a usted a un entendimiento de la dimensión de una tragedia que están viviendo pues muchas personas, uno, que se ven obligadas a desplazarse por cuestiones de violencia, dos, que no hay una atención adecuada a esas familias, incluyendo niñas, niños, mujeres, ancianos, personas de la tercera edad, no hay una atención adecuada, como señala ella, pues hacinados, hacinados que, que es una expresión que le queremos colocar a usted porque, pues hay que darle la dimensión a las palabras, y eso es lo que se intenta hacer en este tipo de trabajo periodístico, y si una autoridad por ahí nos está escuchando y está en Oaxaca, pues caray, pues por lo menos rompa un poquito la indolencia y se le dé una atención adecuada a estas familias, así que gracias Diana Manso siempre por darnos, pues estas piezas periodísticas que bastante abonan al país y a la comprensión de lo que sucede dentro de él. Gracias Diana Manso. Gracias Ernesto, que tengan un buen día, saludos a los dos, y que pues estamos al pendiente. Gracias Diana y gracias también por aguantarnos y esperar para esta comunicación. Gracias a ustedes, buen día, saludos. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.